Bueno, lo intentarán, pero para eso existen los causas democráticos e institucionales y ante todo el deseo de todo un pueblo de que esto cambie. Entiendo que en su momento, en octubre, las distintas organizaciones sociales ya dieron un golpe sobre la mesa. Las Fuerzas Armadas tuvieron sismas importantes al interior de las mismas. Ellos mantuvieron lo que les manda la Constitución, pero evidentemente el pueblo ecuatoriano debe movilizarse de forma pacífica y democrática para no permitir que se siga manipulando las elecciones y lo que es la institucionalidad ecuatoriana. Uno de los elementos fundamentales que se manejan en estas elecciones es que se acabe ese régimen de terror indolente e inepto de Lenín Moreno de forma pacífica. Nosotros somos muy claros, somos demócratas, pero no vamos a permitir en ningún momento y llevaremos adelante todas las acciones legales pertinentes el momento en el cual veamos y certifiquemos que pretendan manipular las elecciones.